Llegamos hasta Villa Carlos Paz, la ciudad más linda del país porque realizó el lanzamiento oficial de la temporada de invierno y hoy te lo mostramos en detalle acá, en Punto de Partides. ¿Qué tal, Yami? ¿Cómo estás? Sí, la verdad que contento que hoy nos estén acompañando gran parte de los que hacen el turismo en la provincia de Córdoba están presentes, Lale Lastra como presidente de la agencia que continúa la gestión de Esteban Aviles, que la verdad que recién lo mencionaba. Esteban ha unido los distintos valles, ha hecho que todos los secretarios de turismo se conozcan unos con otros y eso es meritorio porque siempre llevamos la promoción un poquito de cada uno. Pero después lo tenemos, bueno, al Fede Ricotini, presidente del buro de la provincia, al representante del HT de la provincia de Córdoba, al presidente de FEGRA, al Fede Desbo también que está presente acá, la verdad que, bueno, contento porque esto es lo que decías vos recién, esto es lo que es Carlos Paz, ¿no? Lo que genera, lo que mueve y con algunos productores teatrales también presentando la propuesta de temporada de invierno que es muy atractiva para esta temporada. Como decía recién, una variada agenda teatral desde lo infantil a lo para adultos también. Tenemos el caso de Drácula que ya va a estar a partir del 20 de julio con tres espectáculos, una obra consolidada a nivel nacional. Tenemos toda la propuesta cultural de nuestra ciudad, con Parque Estancia La Quinta, con el Museo en un Bacharaba, tenemos lo que es Cerro La Cruz con ascensos nocturnos y diurnos para que el turista pueda disfrutarlo, con visitas guiadas. Todas actividades gratuitas y algunas que son pagas también, pero las que presentamos nosotros obviamente son todas gratuitas. Catamarana, Aerosilla, Pecos, que está acá muy cercano, que es un producto y un contenido para la ciudad muy fuerte. Pero la verdad que, lo decía también hace un rato, Carlos Paz logró posicionarse en los últimos cinco o seis años como una propuesta de invierno por excelencia. Salimos también a la par de Mendoza, de Salta, provincias que ya están consolidadas de invierno a nosotros poder competir sanamente también. Contento de acompañar a los amigos de Villa Carlos Paz y hablando en serio, hay un montón de propuestas verdaderamente, no solamente teatrales, sino Carlos Paz es un gran epicentro, no solo en Córdoba, sino a nivel nacional, de todo lo que tiene que ver con el entretenimiento en general. Así que la invitación es que nos sigan eligiendo a todos los turistas de todo el país y bueno, Carlos Paz, como decíamos recién, con una gran cantidad de propuestas. La agencia trata de llegar a todos los lugares donde puede, pero en muchos lugares donde no puede estar presente, uno se encuentra con representantes de los municipios turísticos, del sector privado que están allí y que no van solos. Antes lo normal era encontrarse casi exclusivamente con Carlos Paz, Mina Clavero, Villa General Belgrano o Santa Rosa de Calamuchita. Y hoy uno se encuentra con tres municipios que van junto a Rosario, La Falda estuvo hace poquito ahí, o a la gente de Capilla del Monte, de la Cumbre. Bueno, Punilla es un valle muy consolidado, Calamuchita también, y el trabajo que hacen verdaderamente los municipios de la provincia es enorme. Yo lo digo con mucha sinceridad, con mucha honestidad, porque cuesta mucho en momentos actuales tener todas las propuestas que tienen, la mayoría gratuitas y de amplia calidad. Así que el trabajo de la agencia se simplifica bastante por ese motivo, y bueno, nosotros tratamos naturalmente de llegar a todos los lugares y que la gente nos elija. Bueno, nosotros venimos trabajando mucho con los destinos emergentes, tratando, como decíamos recién, de trabajar en equipo, de apoyarse en los destinos más grandes, en distintas regiones, en las sierras del sur, en el norte, en el noroeste, en la región de Parabachasca, en el área de Parabachasca. Y después con los destinos consolidados estamos haciendo un trabajo muy profundo en todo lo que tiene que ver con la gastronomía, con nuestro programa El Gusto es Nuestro. Pero además de eso, creemos que podemos ir por mucho más. Hemos creado el Visit Córdoba, que es un programa de internacionalización del destino, donde tenemos mucho trabajo por delante y donde estamos convencidos de que Córdoba está para mucho más, y para ser mucho más elegido en los mercados emisores, como pueden ser Uruguay, Paraguay, Chile, Brasil. Así que ahí hay un gran desafío. Pero justamente, usemos en esta vacación de invierno Cardopás como epicentro para moverse. Recién el Intendente decía en Altagracia, patrimonio de la humanidad, quebra del Condorito muy cerquita, observatorio turístico muy cerca, la capital que está divina, tremenda con todas las obras. Así que usamos Cardopás como eje, vamos a cualquier lugar de la provincia, y todo a Córdoba es maravilloso. Así que lo invitamos esta vacación de invierno a Villa Cardopás o a cualquier rincón de la provincia de Córdoba.